Estamos viviendo los tiempos de Noé. El mundo, hermanos, está hoy en día tomando posesión de todo. De nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Inclusive contra la iglesia están tramando cosas. Este mundo, hermanos, está llegando a su fin. Demando una señal y no pueden ver. No pueden entender que las señales ya están. Que el fin se acerca. Que el tiempo se ha cortado. Hermano, usted puede ver cómo los días ya no duran, hermano. Hermano, amanece es mediodía y de noche ya es el siguiente día. Es lunes y es domingo, hermano. El tiempo está cortado. El tiempo está cortado, hermano. Ya es la hora, hermano. Ya es la hora. La tierra está hiriendo. Mira cuánto terremoto está pasando. ¿Usted cree que esto es casualidad? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Es juicio de Jehová. Juicio de Jehová viene para esta tierra. Juicio de Jehová viene para esta tierra. Bienaventurado los que la van en su ropa. Bienaventurado los que la van en su ropa. Aleluya. Bienaventurado aquel Padre le encuentre velando. Aquel que el Padre le encuentre velando. Bienaventurado. Gloria sea al Señor. Es tiempo, hermano. Es tiempo, es tiempo. Aleluya. Es tiempo. Yo no lo veía. Y el Señor me empezó a decir velar, 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 que la hora viene. Velar, velar, que la hora viene. Velar, 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 que la hora viene. Y yo le dije al Señor, gracias porque me estás hablando. Gracias porque yo me creía indigna, hermano. Gracias, le dije, porque yo me creía indigna. Yo no merezco tu gracia, yo no merezco tu perdón. Y esa es la trampa, hermano, que el enemigo te pone. Te hace creer que si faltaste ya no hay misericordia, que ya no hay perdón. Eso te hace creer el enemigo. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a hablar. Me quitaba el sueño, me hablaba, me levantaba. Me perseguía, desluía. El Espíritu Santo constantemente me estaba buscando. Y yo, hermano, yo solo caía de la provincia, yo solo caía al suelo porque yo no entendía. Esa es la única forma que pude aprender mi estatuto. Hermano, hermano, a veces es necesario. Pero usted y yo que estamos hoy en día escuchando la palabra, es hora de prepararnos, hermano. Es hora de estar velando. Es hora, hermano, de buscar las escrituras. En aquel tiempo, hermano, no habrá palabra. Habrá sed, dice, por la palabra. Aleluya. Hoy en día tenemos la Biblia abandonada, empolvada. La andamos con un ángulo en eso debajo del brazo, pero no la leemos. No lo estudiamos. Dice la palabra que es una espada de doble espino. Es una espada de doble espino. Aleluya. Despacen los cuétanos. Que dispiéramos los pensamientos. Aleluya. Esa es la palabra que te reba orgullo. Esa es la palabra que te respalda. Aleluya. En aquel tiempo, hermano, necesitaremos la palabra. Usted desfallece. Usted sienta que se desmaya. Aleluya. En aquel tiempo, dice la palabra, tendrán hambre y sedio y palabra. Pero no habrá palabra, hermano. El tiempo ya se habrá cortado. El tiempo de la gracia ya no estará. Ya no estará, hermano. Será la tribulación. Aleluya. Será muy tarde, hermano, para recapacitar. Ya no habrá tiempo, hermano. Ya no habrá tiempo. Aleluya. Santo es el Señor. Hermano, ¿cuánto misionero está muriendo hoy en día? ¿Cuánto misionero está este hermano muriendo? Usted y yo tenemos el privilegio tan grande de que podemos predicar, de que podemos salir a las calles y decir que esto viene, Cristo te ama, Cristo salva, Cristo restaura. Hermanos, aún hay hermanos hondureños de nosotros, latinoamericanos, que han ido a esos países de Siria, Afganistán, donde es prohibido hablar la palabra. Están siendo mutilados. Los están asesinando, hermanos, por ir a predicar la palabra. Imagínense usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Usted y yo que tenemos aquí la bendición de tener la palabra del Señor. Cuatro días a la semana, cinco días a la semana, y la estamos desechando. Aleluya. La estamos desechando. Solo es un amuleto más para andarlo ahí, pero yo no sé qué dice. Es mi manual de vida, pero yo no lo quiero leer. Yo me voy a Facebook. Ahí el Señor me va a hablar. Yo me voy a WhatsApp. Ahí el Señor me va a hablar. Aleluya. Ahí el Señor me va a hablar. Y el Espíritu Santo está esperando celosamente que vayas y escudrines la palabra. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere alimentarte. Él quiere fortalecerte. Él quiere salvar tu alma porque sabe lo que viene. Ahora, hermano, el tiempo ya se está acabando. Ya se está acabando. Todas las señales se están cumpliendo, hermano. Señor, amén. La vemos nuestras ropas. Aleluya. Señor, Señor. La vemos nuestras ropas porque la hora viene. Aleluya. La hora viene. ¿Qué? Dice la hora viene que los verdaderos adoradores adoraron al Padre. En Espíritu y en verdad. Así que vamos a ir al cielo a adorar al Padre en Espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son los que se van con Cristo. Él por eso es que viene Jesús. A eso es que viene Jesús. Por los verdaderos adoradores. Por eso Jesús me dijo la serrana. Mujer te dijo. Que salga la hora. Que ni en este lugar podrán adorar. Ni en este lugar que otros podrán adorar. Aleluya. Cuando se está en el cielo. Los verdaderos adoradores van para el cielo. Amén. Van vestidos de su armadura. Llevan un carnet que los identifica que no son de ahí. Que pertenecen a otro lugar. Aleluya. Pero están ahí con una misión. Están ahí con una encomienda que cumplir. Aleluya. Así somos nosotros hermanos. Nosotros no pertenecemos aquí. Aleluya. Estamos aquí solo por un tiempo. Aleluya. Dígame usted a ver si en esos ejércitos se da algún soldado que traiciona a su patria. Aleluya. No se da hermano. Dan la vida. Hermano. Les cortan sus piernas. Regresan en sillas de ruedas. Regresan sin un brazo. Regresan mutilados. Pero no traicionan a su patria. Y nosotros porque si podemos hacerle eso al señor de señores. Aleluya. Si podemos hacerle eso con indiferencia. Se nos dice adora y aleluya. Se nos dice cante abra su boca. Aleluya. Y esa indiferencia no lo deja. Aleluya. Se ha enfriado el amor hermanos. Se ha enfriado el amor. Aleluya. El amor de Dios ya nos cae en nuestros corazones. Ceremos hermanos a la indiferencia. A la patria. A que no me importa lo que esté pasando el hermano. No me importa lo que esté pasando el vecino. Con tal que yo esté bien. Solo yo soy salvo. Solo yo voy para el cielo. Aleluya. No me duele en mi corazón las almas que se están perdiendo. Aleluya. No me duele que en los hospitales se estén muriendo. Que en la cárcel en la gente se esté muriendo también. Aleluya. Santo es el Señor. Se ha enfriado el amor hermanos. Se ha enfriado. El hombre no perdona hermanos. El hombre ya no ama. Se ha enfriado el amor hermanos. Se ha enfriado el amor. Hermano cuantas cosas se ha inventado la ciencia hoy en día. Pero la ciencia viene de Jehová. Jehová lo permite. Hermanos. Hace unos meses. Yo no sé si usted vio la noticia. Han creado robotos humanos. A los cuales hermanos. A través de unos logaritmos de programas. Que les insertan. Los quieren hacer como humanos. Que reaccionen. Que tengan sentimientos. Que hable uno con otro. Y habían dos. Hicieron a dos. Y empezaron a hacer las pruebas. Hermanos. De repente. Esos robots. Empezaron a hablar un lenguaje. Que los científicos no entendían. Imagínese hermanos. Lo peligroso de estos tiempos. Esos robots. Hermanos. Empezaron a hablar en unos lenguajes. Que los científicos. Inmediatamente corrieron. A desconectarlos. Porque ellos mismos. Se espantaron. Que aquí estaban hablando. Esos robots. Mira hermanos. El hombre. El hombre hoy en día. Queriendo ser. Dominar todo. A través de la ciencia. La ciencia le pertenece a Jehová. La ciencia le pertenece a Jehová. Sí. Hermano. Pero el hombre. Ha entenebrecido su corazón. Que busca ser Dios. Quiere crear soluciones. A los problemas. Que solo Dios. Puede solucionar. Quiere crear solución. A aquellas cosas. Que solo Dios. Puede arreglar. Quiere encontrar las respuestas. Que solo Dios. Las puede dar. Hermano. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos peligrosos. Aleluya.